Buenas noches mi gente, vamos a hacer aquí un live que me parece necesario por todas las cosas que han ocurrido en el día de hoy y que no tengo tiempo para hacer un video y editarlo, así que vamos a hacer un live como sabemos, los que sepan, yo espero que todos aquí sepan, que Pierluisi fue juramentado como gobernador de Puerto Rico y salió una carta del ex gobernador Ricardo Rosselló y esa carta es toda una mentira y es la razón principal por la que quiero hacer este video, porque es que me molesta y me choca ver como nos mienten consistentemente y eso no solamente pasa en el gobierno lamentablemente, pero es algo que es importante que la gente se eduque para que puedan identificar las mentiras. Rapidito, está la ley, una ley que se hizo el 24 de julio de 1952, es la ley número 7 y es la ley de sucesión esa ley establece que si el gobernador no está, va el secretario de estado, secretario de justicia y por ahí sigue 8 posiciones hasta llegar al de agricultura si ninguno de ellos está disponible, pues entonces la legislatura es quien determinará quien será el gobernador, la legislatura, se será la cámara y senado ¿Qué pasa? Esa ley fue el 24 de julio del 52 el 25 de julio del 52 es que se firma la constitución eso fue como cuando pasó con la constitución de los Estados Unidos que las primeras enmiendas, las primeras 10 enmiendas fueron al momento ¿Por qué? Pues bien sencillo yo no estoy de acuerdo con firmar esta constitución porque las constituciones usualmente son amplias, no son específicas para que a través del tiempo tú puedas hacerla específica a través de las necesidades legislando con leyes ¿Pues qué pasa? La idea era yo no apruebo esta constitución hasta que tú me apruebes la ley de sucesión así que se aprobó antes que la constitución cuando la constitución se aprueba dice mira, vayan a la ley sucesoral que es la que te va a determinar cómo es que se establece esto pero nada, o sea, vamos a ir para hacerlo en arrebichuela la constitución te dice que el secretario de Estado tiene que ser confirmado por la legislatura la ley 7 del 52 se enmendó en el 2005 por una situación específica que estaba ocurriendo en ese momento que no pudieron confirmar a alguien y Jennifer González tiene esta gran idea de traer este proyecto creo que era el proyecto de la Cámara 327 del 2005 y eventualmente, bastante rápido se aprobó en la Cámara, se aprobó en el Senado sin las enmiendas y entonces el gobernador de ese momento que era Aníbal Acevedo Vila la firma y la confirma como ley por eso es que le han tirado a Aníbal hoy que escucharon su nombre y es precisamente porque él estuvo envuelto y él podía haber no firmado eso y lo firmó cualquier persona con dos dos diferentes sabe que eso es inconstitucional pero hicieron esa ley para hacer algo específico para una situación en específico y las leyes no se deben hacer para situaciones en específico porque uno no puede abarcarlo todo y mañana las cosas cambian esa ley está obsoleta o hace daño así que la carta de Rosselló ok, la ley vamos a ponerlo en orden y la ley dice que el Secretario de Estado no tiene que ser confirmado por la Cámara y el Senado cuando tú vas al diario de la Asamblea Constituyente que eso fue en el momento en que se está discutiendo cómo es que se va a hacer la Constitución pues todas esas personas que están allí desde Luis Muñoz Marín que casi no dijo nada y estaba Tríaz Monge y un montón más de gente influyente y muy inteligente y preparada buenos abogados y estuvieron debatiendo y todo lo que se debatió se escribió, se transcribió como pasa en los tribunales y se alieron alrededor de 3200 páginas cuando tú vas a esa Constituyente tú te das cuenta que la intención era que se confirmara el Secretario de Estado ayer escuché a Lugaro diciendo que eso estaba mal porque al tú ponerte darle la potestad a la legislatura de tener que confirmar el Secretario de Estado era una intromisión de una rama gubernamental en otra ¿por qué? porque somos una república aunque la gente ve a la república como algo feo la república simplemente es república de gobierno que está las tres ramas la legislatura el Cámara y Senado que es la legislatura la judicial y el ejecutivo a la misma vez por esos mismos argumentos de que tiene que haber separación de ramas precisamente por eso es que es importante que se confirme el Secretario de Estado porque el principio de separación de las ramas también tiene que ver con que no se le dé todo el poder a una de las ramas a diferencia de Estados Unidos en Estados Unidos ustedes van a la ley sucesoral de ellos y dentro de esa lista hay unos cuantos de las posiciones que son electas por el pueblo la Cámara de Representantes el Presidente y demás por lo tanto tú dices pues está bien ahí pudiese pasar directamente porque el gobierno digo el pueblo lo eligió a través de los votos a los legisladores y demás y los legisladores van a representar supuestamente al pueblo así que lo confirman y no le dan todo el poder al ejecutivo porque entonces lo que se pudiese dar como lo están viendo hoy es que se consigue que haya o se elija un gobernador sin que haya sido electo y eso también rompe la separación de poderes porque tú le estás dando demasiado poder a una persona o sea vas a acoger al candidato que tenga más probabilidades de ganar para que dé la cara y gane y una vez gana que renuncie y entre el Secretario de Estado que lo pusimos ahí por conexiones porque es de confianza y eso se discutió en la asamblea y tenemos a Luga lo que quiere ser gobernador y no sabe eso y está con Matt Natal que si lo vieron hoy como estaba entrevistando a Pierluisi le falta le falta le hizo preguntas sabiendo la respuesta cuando la respuesta no le gustaba le decía la respuesta para que la gente lo escuchara y en ocasiones le puso palabras en la boca a Pierluisi olvídate si yo estoy a favor o en contra de Pierluisi yo estoy en contra de la ilegalidad y esto se convirtió en principio y esto no solamente es en el gobierno lamentablemente olvídate si es Pierluisi olvídate si es quien sea que las cosas se hagan como lo dice la ley y la constitución la constitución va por encima de la ley así que la carta de Rosselló cuando yo la vi me incomodó bastante porque simple y sencillamente es una mentira lo que está haciendo es otra mentira más ok entra Pierluisi ves la prensa diciendo el nuevo gobernador vienen y miren esto esto es bien interesante lo juramentan quien lo juramento lo juramento whatever se me olvide el nombre es una jueza del apelativo fabuloso pero normalmente lo puede hacer cualquier notario yo lo puedo juramentar también ahora normalmente lo hace el tribunal supremo la presidenta en este caso Oronos o lo puede hacer también la secretaria de justicia que es notario fíjense como ni Oronos ni la secretaria de justicia lo juramento claro porque cuando eso llega a los tribunales si es que llega si siguen para adelante va a llegar a los tribunales Orono es la que va a decidir con los otros ocho jueces del supremo para no meterme en problema y hablarle más aunque a veces lo hago como quiera pero es la verdad y son políticos como tú llegas al supremo tú llegas al supremo porque tú eres pana del gobernador no hay otra por eso es que los todos los PNP entraron con fortuna y los populares con los populares o sea no es ser un buen abogado es ser abogado y que tengas conexiones y seas pana del gobernador y que te confirmen en el senado así que no hay mejor caso que el que no se ve no debería llegar esto a los tribunales yo pienso que Ricardo Rosselló lo van a poner así yo pienso estoy seguro que Wanda Vázquez es peor mucho peor pero mucho peor peligrosamente peor que Ricardo Rosselló por lo tanto uno pudiese pensar pudiese pensar que a lo mejor el menos malo lamentablemente o el más conveniente entre los batatas es Piel Luisi pero yo me opongo tenazmente a la nominación o a que él sea el gobernador porque se violó la constitución ¿entiendes? y tenemos personas que luego lo repito como lúgaros diciendo estupideces cuando quieres ser gobernadora mi hermana léete las tres mil paginitas si quieres llegar a la gobernación eso es lo mínimo que te tienes que educar ¿no? porque todos estos políticos están en contra de ir a Chats así que hablan de más por eso es que tenemos que hacer el objetivo así que en pocas palabras la ley dice que no hay que confirmar al secretario la constitución dice que se hay que confirmarlo ya les expliqué que esa era la intención y está escrito así que ¿qué es lo que puede pasar ahora? yo pienso y pensaba esta era mi apuesta iba a salir Wanda si no sale Wanda va a salir Ricardo Rosselló si va a quedar o entonces Pierre Luisi en última instancia o Rivera Chats ok ya Rosselló se fue ya se fue porque ya él renunció literalmente olvídate de lo irrevocable olvídate de que puedes retirar no, no, no ya juramentaron a Mr. Pierre Luisi así que ya ese es nuestro gobernador él como todos sabemos Pierre Luisi lo sabe la secretaria de justicia lo sabe Rosselló lo sabe porque esto es derecho 101 ellos saben que lo que están haciendo es ilegal ellos saben que si llegara al supremo deberían deberían hacer declarar inconstitucional la ley 7 del 2005 deberían digo debería porque yo he estado en casos tan impredecibles hay tantos jueces que no conocen el derecho y por eso es que especifico que tienes que ser abogado y amigo del gobernador no necesariamente un buen abogado ni un buen juez y como todo es política todo es política porque son electos ¿verdad? todo tiene que ver con las amistades y entre ellos mismos por eso es otro tema porque por eso es que los ponen por muchos años porque la teoría es que cuando pasen los cuatrenios van pasando los cuatrenios así que ya yo a los que le debo los favores ya se fueron y ya yo soy soberano de mis propias acciones porque ya no tengo nadie que le debo favores en teoría volvemos a lo mismo así que este Pierre Luisi fue bastante responsable en la manera en que se expresó y dijo eso me gracias a Dios porque yo estoy si esto no puede seguir la mentira no puede seguir así y él dice ok el senado me tiene que confirmar si el senado no me confirma pues yo me voy pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no es porque es un tipo de centro que quiere seguir la ley es porque él sabe que cuando llegue al tribunal va a perder como quiera y no hay mejor caso que el que no se ve no hay mejor caso que el que no se ve y la política de los tribunales específicamente el supremo ambos supremos de aquí y allá Estados Unidos es resolver las cuestiones constitucionales en última instancia si yo no tengo más remedio si estoy obligado obligada a tener que meterle la mano a una ley que pueda ser inconstitucional entonces ¿qué lo hago? así que si no me lo plantean mejor yo no te voy a juramentar yo me voy a quedar acá yo voy a estar de lejito y Pierre-Louis inteligentemente pues ¿qué dijo? si no me confirman yo me voy así que mi apuesta sigue Wanda Riquelotrasellón elimínalo Pierre-Louis si sigue estando abajo y Rivera-Charles ahora el Senado adelantó ellos lo dijeron que era para el miércoles de Rivera-Charles se la juega dura el tipo juega pelota dura no tienes que estar de acuerdo con él yo no estoy de acuerdo con él en muchos de los procedimientos porque él es de los que doblan los procedimientos pero le mete lo hace lo hace bien y por eso tiene más votos que nadie o que casi todo el mundo así que lo adelantaron para el lunes el lunes van entonces a tratar de confirmar a Pierre-Louis honestamente yo creo que no lo van a confirmar yo creo que no lo van a confirmar pero por lo menos si lo confirman ya yo no estaría en contra del proceso porque por lo menos aunque por obligación y no realmente legal pues fue confirmado pero si seguimos nuestra constitución él no debió haber juramentado hoy Ricardo Rosselló tiene que haber puesto a Wanda y que Wanda se comprometiera en poner a Pierre-Louis una vez confirmado o a otra persona o Rosselló quitarla la renuncia y aplazarla por una o dos semanas más que es lo que debió haber hecho desde el principio él no debió haber puesto voy a en una semana resolver todos los problemas era lógico él creó este caso lo pone a una semana y después de que lo pone una semana te manda renunciar primero manda vota para el cara al secretario de estado renunció entre comillas renunció ok crea el abacante no nomina a nadie obliga a una semana a resolver el problema esto iba a pasar y se sabía ahora me choca que hayan juramentado a Pierre-Louis eso es ilegal y a mí me aborrece ver la gente que viola la ley para llegar a sus metas yo tengo un objetivo y no importa qué yo voy a violar la ley y eso no solamente se ve en el gobierno eso se ve en otras organizaciones eso es el ser humano por eso es mi hincapié en que se eduquen y esto no es nada tan complicado lo que pasa es que hay tantas opiniones que si tú me escuchas a mí y escuchas a siete otras personas tú no sabes ni en qué pensar yo estoy tratando de ser lo más objetivo posible y corroborelo la ley es corta la ley tiene como una página y media la del 2005 comparela con la del 52 que básicamente lo que cambia es la estrofita y léanse la constitución el artículo creo que es el 4 que es el de la rama el de la rama legislativa y lo vas a llegar al sección 7 8 y 9 y la que aplique es la 8 vayan y léenlo y ustedes hagan su análisis porque es que si tú no sabes cómo funciona el gobierno te van a pasar por la piedra porque Pierluisi no es diferente al anterior y el que viene mañana no va a cambiar tampoco la gente llega hasta donde tú los dejes agarrarte le das la mano te cogen el codo le das el codo y te cogen y te arrancan el brazo completo así que eso es lo que quería que supieran que todo lo que ha pasado es un circo que todo lo que ha pasado es una si la sección 7 es una barbaridad es ilegal o sea yo no puedo creer como yo veo un país aunque esto es una isla un país juramentando a alguien ilegal en base a una ley que venga el títere este de Rosselló a irse con una carta diciendo que se empare la ley cuando la constitución va a poner encima de la ley dicho eso termino aquí ya hemos llegado la batería háganme preguntas sé que están hablando después verifico este y contesto pero hagan las preguntas porque esto es importante esto es algo que no había pasado antes pero es importante que lo entiendan porque así es que nos meten gente al poder mira como un elefante rosita por el frente así que un abrazo a todos nos vemos en la próxima ah y por cierto entren a YouTube entren a YouTube este gracias Héctor entren a YouTube porque ahí es que yo tengo mis videos van para YouTube y después yo los tiro en Facebook y hago todo vayan a YouTube porque muchas veces por lo menos en Instagram son 10 minutos yo los videos duran duran 15, 20 minutos 30 minutos así que suscríbanse dejen a la campanita compartan el 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 canal para que lo conozcan y nos vemos en la próxima